La Iglesia de Jesucristo de los Santos Entro en tu presencia hoy aquí En espíritu de adoración Vine aquí a ofrecer Mi vida antes tu poder Entro en tu presencia hoy aquí En espíritu de adoración Vine aquí a ofrecer Mi vida antes tu poder Tú que estás en el trono En gloria y santidad Los cielos te contemplan en poder Mi majestad Tú que estás en el trono En gloria y santidad Los cielos te contemplan en poder Mi majestad Tu que reina santo te adoran Establecido en el cielo Lleno de santidad y majestad Los ejércitos celestiales te adoran Y no cesan día y noche a te decir Santo, santo, santo el Señor Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Por los siglos de los siglos tú eres Jesús Te amamos Señor, te adoramos hoy aquí Aleluyas Dentro en tu presencia hoy aquí En espíritu de adoración En espíritu de adoración Vine aquí a ofrecer Mi vida antes tu poder Entro en tu presencia hoy aquí En espíritu de adoración En espíritu de adoración Vine aquí a ofrecer Mi vida antes tu poder Tú que estás en el trono Sí, Señor En gloria y santidad En gloria y santidad Los cielos te contemplan el poder Y majestad Tú que estás en el trono Sí, Señor Sí, Señor En gloria y santidad Los cielos te contemplan el poder Y majestad Aleluyas Santo, 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 santo Eres tu Señor Te ofrezco Todo mi ser Santo, santo, santo Tú eres tu Señor Tú eres tu Señor Gracias a ti Son deisz Te ofrezco